Buenos días con alegría amigos y amigas, yo no sé si esto se va a ver con la GoPro, la nieve se confunde con el blanco de las nubes. Y aquí estoy yo, muy buena gente, en plural a todos, amigos y amigas. A ver, iba a hacer un vídeo súper corto con el móvil, pero no entra nada, me dice que no tengo espacio, que borre, que elimine archivos, que no sé qué, y no tengo espacio, no puedo hacer nada. Y tenía la GoPro, que siempre la llevo por las dudas, y digo, hago un mini vídeo con la GoPro, con la camarita pequeña, aquí, en mi montaña, que he salido a correr un poquito, un poquito de trail, y tenía algo para contar, dos noticias, dos cosas, dos cositas muy rápidas, una noticia local y una noticia global. Creo que alguna vez ya hice algo así. Respecto a la noticia local, bueno, ante todo, feliz año, feliz año 2022 para todos, y tiene que ver con este año, con esta temporada competitiva, año 2022, que luego de más de 10 años, en el año 2008, yo fundé, creé y fundé el club Triatomics, club de triatlón aquí en Granada. He sido presidente durante un montón de años, hace dos o tres años dejé la presidencia, porque no podía con todo, y la pasamos a otra persona, que lo fue llevando al club. Pero bueno, por líos, por COVID, por trabajos, por lo que sea, este año han decidido no federar al club Triatomics, al club de triatlón. El club que siempre fui yo como federado y socio toda la vida. Y me han hecho una propuesta, un amigo, el loco Álvaro Manzano Arenas, apasionado al deporte, y este loco lindo que es Álvaro, que es un liante, que organiza cosas, que es un culo inquieto como yo, que no para, que hace retos deportivos, ya lo habrán visto, los 12 Ironman en 12 meses, Ultramanes, que yo hace poco estuve en el equipo de él apoyándolo. Él es el presidente de un club, y me dijo, pues este año te vienes a mi club, no se habla más, tú te vienes, papapá, me hizo una oferta irresistible, que es que me invitó a una etapa, me dijo, esto te lo pago yo, te vine al club, y listo, firmado, hecho. Así que por eso también me puse esta camiseta azul nazarí, triatlón nazarí, que este año, 2022, no sé qué va a pasar en el futuro, pero voy a pertenecer al club del azul eléctrico triatlón nazarí, que están, bueno, están en Almuñécar, pero es un club para toda Granada, Andalucía y el mundo. Así que nada, eso, quería comentarlo, lo iba a hacer más corto en un vídeo en el móvil, pero bueno, lo dicho, no tenía espacio, y ya me lanzo y hago un vídeo aquí. Así que saludos a toda la gente del triatlón nazarí, nuevos compañeros, espero de corazón poder aportar cosas al club este año, con lo que sea, como deportista, como entrenador, como especialista en temas mentales para deportistas, tratar de aportar y crecer y progresar todos juntos. Y Álvaro, muchas gracias por esta posibilidad, oportunidad que me das, y por cómo te involucras y te comprometes con todo. Ahí estaré apoyando en todo lo que pueda. ¡Listo! Noticia 1, que es un poquito más local. Bueno, local no, a ver si voy al Ironman de Hawái, es algo global, ojalá. Bueno, noticia número 2, empieza el año 2022, quería hacerlo, lo que voy a decir ahora, una super, ultra, mega, hiper, oferta para Reyes. Mucho lío, muchas cosas, se me pasó de largo y no pude. Y lo voy a hacer a partir de ahora, de enero, como las rebajas, o por el año, o por no sé qué periodo, pero, escúchame, porque mucha gente me lo pidió, realmente, hablando con muchos compatriotas de Argentina, de Sudamérica, de México, gente en Inglaterra, gente en Miami, un montón, en California, sobre el curso Active Fullness, Entrenar tus pensamientos, algo fundamental para deportistas, para triatletas, para gente que quiera ser larga distancia. Ironman es imprescindible. Y, bueno, mucha gente, sobre todo, lo digo, en mi país, en Argentina, que la situación económica está bastante regular, con el tema del cambio de moneda, pesos, euros, que muchísima gente no podía. Y, bueno, viendo que el curso ya cogió su ritmo, ya va creciendo en todo el mundo, voy a hacer un esfuerzo y voy a hacer un ultra, mega descuento, que no lo voy a decir aquí, ya lo voy a publicar esta semana, que haré un vídeo en el estudio y poniendo un poquito más de info, no lo voy a decir, pero va a haber un descuento muy grande y unas facilidades de pagos para quien quiera. Quien quiera va a poder acceder al curso Active Fullness, Entrenar tus pensamientos para poner la cabeza a tope como el cuerpo. Bueno, familia, voy a seguir corriendo un poquito y te dejo otra vez un poquito con las vistas. Sierra Nevada, Mula Zen, Alcazaba. Seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!